Música Marzo 13 del 2014 ¿Qué vamos a ayudar a cambiar hoy a Marta? ¿Qué trajo Marta hoy por aquí? Pues a ver Yo vine con una historia que tengo muy particular Que me da hasta pena decirla Pero es ¿De qué le cuento? Yo no soporto el gracia No soporto el gracia O sea, esta aquí No es que tenga pues sensación como de opresión, no Pero la molestia es impresionante Entonces yo todo el tiempo ya tengo un tic Que me lo... Miremos, ¿qué le pasó? Porque otros no soportaban el collar y resulta que una supuesta vida pasada se ahorcaron Pues lo se ahorcaron Bueno Mire, ma, ¿usted por dónde la ahorcaron? Porque todavía no tiene que ser ahorcaron Siento que sí Bueno Salado es como una molestia Que me estoy pues inclusive haciendo fisioterapia hace como seis meses Y bueno, yo no sabría... O sea, no parece que no sea el nombre El nombre Es más hacia el cuello, ¿cierto? Por ejemplo, en estos días ya lo tengo es que si yo tiro la cabeza hacia adelante De volverla me molesta Sí Pero eso está hace como un año Cuello y hombro derecho Sí Bueno Y eso pues como físico así Porque las molestias pues otras que tengo son reflujo y bueno Tengo también físico una... Me acaban de diagnosticar una sinusitis crónica con recomendación de una cirugía De este lado derecho también Bueno Y lo otro pues es el... Yo creo que es muy de... El estrés de siempre Eh... Preocupaciones, miedos Debe ser por... Yo lo asocio como por el... Yo formo parte de un grupo familiar que tiene unas empresas Y yo soy como la segunda de a bordo fuerte de todo ese equipo Entonces solo empiezo pues con muchos compromisos Con muchas obligaciones Con muchas cosas Entonces eso pues... Me asusta pues a veces ser ¿Y ver algo más? No Porque la voy a mandar a vivir Por Adá Filipinas Donde la gente no sabrá si era Entonces el problema que hace No puedo creer Cuando sea la madre de ir a Filipinas Yo le digo que hay más de uno que se va a acabar Mechas pues por el tema de... De responsabilidad de la empresa ¿Cierto? Entonces buscamos aquí donde no sabrá si era La mando para Urabá Pero es que no he podido No he podido Usted no se imagina Eso es mi tema Mire yo digo Con varillas Sin varillas Sin no sé qué Sin no sé qué Imagínese que a veces voy en un tráfico muy pesado ¿Cierto? Si yo tengo una... Una... Algo como más ajustado aquí En el tráfico Yo empiezo de esta manera Mire así ¿Cierto? Entonces yo Así Y así lo voy a contar Así como está y me ve usted Yo hago toda la forma Y yo me siento en su carro Muchas veces estar en la oficina Y aprendiendo pues de lo que tenga aquí Normalito Obviamente eso está también muy asociado Como con mucho estrés a veces Bueno Pero En la oficina Hay veces si tengo algo pues que no se note Que al bolso se tiene que ir a la sierra En todo caso eso como le digo Eso ha sido Pareciera chistoso Pero Hay que mandarlo a hacer con broches Que sea fácil de quitar Bueno Bueno Tu niñez ¿Fue una mano traumática? No Yo creo que es normal ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? No Muy joven Estaba muy joven Se murieron la abuela Y un tío Violento Un muerte violenta ¿Cierto? Pero Pues yo no siento Como O sea Si Obviamente Mataron a un tío Sí Un tío Paterno Lo mataron ¿Cómo se llama? Gilbert ¿Qué? Después No Pues Han habido muertes de tíos Pero no Así que yo que Que yo sienta pues Que Especialmente pues Como que me quedé No Rabia Resentimientos No Yo creo que Pues resentimientos De pronto Bueno Un rato largo Pero yo creo que ya lo tengo superado También Como en algún momento Que me di cuenta Que mi papá pues Tenía una segunda persona Entonces O sea Ese es un modelo Como un Como muy un Un ídolo de siempre ¿Cierto? Entonces también Como por ahí Yo creo que serían unos Dieciséis Diecisiete años Que yo tenía Como que confirmé Pues el tema Y Eso al principio Muy duro Pero no Ya después Yo he tratado De De que el tema Me pase ¿Sí? Y yo Y situaciones Pues de familia Como difíciles Pero Pero no creo Que me hayan dejado Pues Situaciones difíciles Son dos secuestros De un hermano Una Una Un ¿Cómo se llama? Un ataque De guerrilla Pues Un intento De homicidio A mi papá Una Una emboscada En la emboscada Hubo personas muertas Que de los escoltos Que andaban con él Pero él salió Absolutamente ileso Pues nada Entonces Esas son cosas Pues muy difíciles Pero Pero no Pues uno la recuerda Pero no es que se me hayan quedado Los encorribles También Él tuvo un evento De ir a la cárcel Por En un periodo De Una Una situación Que tomó 21 meses Para resolverla También muy duro Pues porque era una Sindicación de paramilitarismo Que es muy complicado Y de un día para otro Yo quedé como a cargo de él ¿Sí? Eso ya hace como Eso ya hace como Cuántos años 15 Va a ser 19 años Este año ¿Sí? Entonces situaciones Muy duras en ese momento Pero yo no creo Pues que me hayan quedado O que me mantenga Pues en ellas Con los sentimientos ¿No? Estaba vivo Pedro Juan Moreno Villa Estaba vivo Pero pues sí Sí Pues Pedro Juan Se ha murido Pues se acentó En el primer gobierno Uribe ¿Cierto? Esto hizo hace En el primer gobierno Bueno Bueno Listo Vamos a mirar Miraste en internet ¿No has visto un video? Bien No No has visto nada Entonces ¿Cómo llegó aquí? Llegué aquí porque una hermana mía Estuvo aquí hace como Creo que como un mes O un mes algo ¿Cierto? Entonces ella me contó Y pues que haría una experiencia Muy positiva para eso Con resultados pues De una molestia que tenía física Que se le alivió pues Casi que totalmente Entonces Pues a raíz del tema Pues ella trabaja conmigo A raíz del tema Me decía No ¿Por qué no intentas mirar este tema? Es que eso es tan extraño ¿Cierto? Y ella me dio Un Creo que se me dio de aquí El folleto ¿Cierto? Lo he leído pues Hasta adelante Bueno Lo he leído bastante ¿Cierto? Sí Este fue el folleto que ella me llevó Y entonces no Contemos Experiencias Así como De ese estilo Una señora La mandaron los médicos Porque En momentos de estrés El brazo se le ponía rígido Qué explicación Iban a encontrar Todos los exámenes perfectos Y porque cuando estaba Tensionada Al entrar a la hipnosis Y decirle Deja que tu mente Te lleve al origen De eso Soy hombre Somos muy pobres Vivimos una plantación Creo que de trigo Tengo varios hermanitos Yo trabajo en la plantación Aguantamos hambre Me robé Un poco de trigo Se dieron cuenta Me tienen encerrado En un cuarto oscuro Me pienso escapar Todos los días Por aquí pasa el tren Cuando venga el tren Voy a escapar Ya viene Estoy escapando Me estoy tratando De subir al tren Estoy agarrado De una mano De un tren Estoy bregando Para sostenerme Con la otra Pero no puedo No puedo Y cada vez es peor Porque me estoy cansando Estoy muy cansado El tren va rápido No puedo No puedo Me solté Me arrolló el tren Morí Pues de ahí venía Que en momentos de estrés Se acordaba Que lo único Que lo sostenía Al tren Era este brazo Entonces Estiraba el brazo En momentos de estrés A nivel inconsciente Era su forma de ganar Otro Tiene un problema Un dolor Ahí donde tú lo tienes Los médicos La examinan No le encuentran Nada Que explique ese dolor Todo está perfecto Simplemente Los médicos Notaron Que al hacer La electromiografía Aquí Marcaba una cosa Y un poquito más abajo Marcaba otra cosa distinta Pero no le encontraba Ni explicación Ubícate en el origen De Ya está Soy un niño Estoy jugando Con otros niños En la quebrada Estamos saltando piedras Resbalé Caí Una estaca Que había ahí En el río Se me enterró ¿A dónde? Aquí Los otros Amiguitos Me cogen Estoy sangrando Me llevan Donde mi mamá Mi mamá Me está haciendo curaciones Eso se infectó Morí Y ahí venía El famoso Y así por el estilo Varios Que te dije Del 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 Ahorcado Del collar Que es muy común No soporto nada Aquí Yo nunca me he puesto Collares Porque yo no aguanto Nada Ni camisas Cuello De tortuga Que llaman Nada Que me cierre Ubícate en el origen De él Ya está Soy hombre Me están ahorcando Ahorcando Otra Dolores aquí en las manos Mucho dolor en los dedos Y no encuentran Explicación La dentro En hipnosis Ubícate en el origen De él Ya está Soy mujer Es una época vieja Jerusalén ¿Es en Jerusalén? No recuerdo si era ahí Me tienen una prisión Soy hombre Me tienen con grilletes A la pared Porque en la vida actual Tampoco podía sentir El sonido de tambores Vivía Al frente de la olivariana Y cuando en la olivariana Estaban en fiestas Estaban ensayando Lo que llamamos La banda de guerra Ella desde niña Se metía en la cama Desde niña Y no entendían por qué Pero le daba pánico Escuchar los tambores Soy hombre Me tienen con grilletes A la pared Me están soltando Me sacan afuera Afuera hay gente Por la calle Alguien empieza A tocar un tambor Me llevan adelante La gente va detrás Y tocan el tambor Tra, 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 tra Me llevan al parque Hay gente Yo estaba pensando Que ahí le iban a justiciar En el parque No, en el parque Lo liberaron Pero le pegaron Semejante susto Desde la prisión Hasta el parque Todo ese susto Se le quedó impregnado Y el detonante Era el tambor El dolor en las manos Pues parte venía ahí Los grilletes Pero parte Porque todavía Quedaba Ubícate en el origen De ese dolor Vivo en Jerusalén Soy mujer Soy costurera Me toca coser túnicas Las tijeras Son muy gruesas Muy duras Tengo que hacer mucha fuerza Con las tijeras Para cortar la tela De las túnicas Ve y venía Imaginación En realidad No importa El hecho es que Cuando recuerdan O imaginan Sanan ¿Cómo sucede? No sé Pero funciona Entonces hay que dar Que la imaginación Fluye No la podemos Controlar Es que esto Me lo estoy imaginando No cuestione Ve y que fluye Que lo que interesa Es el resultado No interesa Si eso ocurrió O no ocurrió Y así cantidad de historias Por ese estilo A ver En la mente A esas escenas Aparecen cosas otras Que aparentemente Pueden aparecer otras O sea Tu mente O tu espíritu Es muy sabio Y te va llevando Por donde necesitas llevarte Eso va llegando A tu mente Tú no tienes que buscarlo Entonces Afloja los brazos Afloja todo el cuerpo Como si fueras Una muñeca de trapo Ahí en esa camilla Cierra los ojos Vamos a comenzar Con una experiencia De respiración Para aumentar El caudal de aire En tus pulmones Y por lo tanto El nivel de oxígeno En tu sangre A medida que tu sangre Enriqueceda en oxígeno Circule por tu cerebro Gradualmente Comentaréis A sentir sensaciones Podrás recordar Eventos olvidados Revivir emociones Despertar sentimientos O conectar Con planos superiores En la indicación Que te daré No importa Que yo me adelante O atrase Lleva tu ritmo A la primera vez Aspira aire lentamente Y lo retienes Mientras cuentas Uno Uno Y lo liberas Lentamente A la segunda vez Tomas más aire Y lo retienes Dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Y lo retienes Tres Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Lentamente A la quinta vez Tomas aire Y lo retienes Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora ya puedes Normalizar tu respiración Y dejar que siga Haciendo lenta Pausada Y tranquila Con cada respiración Va sintiendo esa sensación Va Sofunda Va Sofunda ¿Qué estás pensando? Por una finca Pero con recuerdo De niños De mi niñez Pues Cuando yo era niña No ¿Y qué estás recordando? Pero no El paisaje No De la gente No Y cómo te sientes Allí Muy cómodo Todo eso Que estás recordando Me lo vas a decir Voy a contar De una Tres Al llegar a tres Vas a abrir los ojos Pero luego Cuando te diga Profunda Regresarás Inmediatamente Muy profunda Uno Dos Tres Abre los ojos Es muy importante Que cuanto pensamiento Llega a tu mente Lo expreses Porque tiempo Que callas En expresar Es tiempo Que le estás Dando al consciente Para que analice Y si el consciente Analiza No logra Lo que quieres O sea Pero es que me pasa Por ejemplo Imágenes Como De viaje Pero Pero ahora No Es que tú no puedes poner Pero En la medida En que tú pongas Pero Es el consciente El que está diciendo Pero Si yo le digo Estoy en una playa Si en mi momento Allí Si hay un elefante Sin trompa Un elefante Sin trompa Pero el pero No puede aparecer Porque el pero Lo pones el consciente Si No he visto Si en los lugares No he visto Y has estado callada No puedes callar Absolutamente nada O sea El pero Lo tienes que borrar De tu mente Bueno Porque ese es un análisis Que está haciendo el consciente Y el análisis Estás tú llena Antes de venir aquí Tú analizabas tu vida Y analizabas tu situación Pues ahora sí Míranme a los ojos Profunda Profunda Ahora voy a contar De unas cinco Y deja que tu mente Te lleve a donde quiera Uno Puede ser un momento triste Puede ser una escena De un pasado remoto Dos Con un momento de miedo Tres Cuatro Cinco ¿Qué estás imaginando? Estoy en Nueva York Estoy en Nueva York ¿Y qué estás haciendo? Estoy en las calles Estoy en las calles ¿Estás solo o con alguien? Estoy sola Estoy sola ¿Vas para algún sitio? No Veo pasar caballos Veo pasar caballos ¿Es un desfile? No No El día normal de carros y carruajes. ¿Y allí sientes que eres joven o vieja? Creo que joven. ¿Jóven? ¿Hombre o mujer? Creo que hombre. ¿Soy hombre? ¿Jóven? ¿Eres delgado o robusto? ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre viene tu mente? Tom. Tom, ¿qué año es? ¿En ese momento? 1860. ¿Eres casado o soltero? Un joven. ¿Qué edad tienes más o menos? 14. Es que está muy joven. ¿Te gustan esos caballos que estás viendo ahí? Sí. ¿Alguna vez has montado un caballo? Sí. ¿Vives en el campo? No, en la ciudad. ¿Con quién vives tú aún? Solo. Estás muy joven para vivir solo. ¿Qué pasó con tus padres? No, no sé. ¿Aguantas hambre o trabajas alguna cosa? No, sobrevivo. Sobrevivo. Ahora, Tom, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Yo tengo mi carruaje. Tengo mi carruaje. Mi casa. Ajá. ¿Qué edad tienes ahí más o menos? 40. ¿Te casaste o sigues solo? Solo. ¿Y ese carruaje lo trabajas para llevar pasajeros? No. ¿Para qué lo usas? Para mi transporte. O sea, ¿te fue bien en la vida? Sí. ¿Te trabajas? En banco. Ahora, Tom, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. Soy alcalde. ¿Eres feliz? No sé. ¿Qué edad tienes ahí más o menos? 70. Más que ya tienes mucha edad. ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. ¿Practicas alguna religión? No sé. Tom, adelántate al final de esa vida a ver cómo mueres, cómo termina. Tranquilo. No? Tranquilo. Muero tranquilo. ¿De qué mueres? De viejo. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Vas hacia alguna luz y ya estás en la luz? El cuerpo está iluminado. La cama está iluminada. Ajá. Adelántate un poco más hasta que ya te hayas desprendido del cuerpo. Seguro. Seguro. Si la luz autoriza, dime qué debía aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar. Analiza esa vida. A ver qué enseñas a algo para tu espíritu. Logré propósitos. Trabajé. Aprender a trabajar y lograr propósitos. Incluyó un grupo. Incluyó un pueblo. Incluyó en el pueblo. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Marta? En final, tranquilo. Ahora Tom, ve a otra vida que también tenga relación con algo de la vida actual de Marta. Viaja profundo, muy profundo. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Hay muchas dificultades económicas. ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Cómo te llamas? Mujer. ¿Jóven o vieja? Jóven. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llega a tu mente? Eloisa. ¿Y qué país vives, Eloisa? ¿Aquí? En mi historia anterior, mis antepasados. Ok. ¿Vives en el campo? Nos fuimos al campo por las dificultades económicas. ¿Con quién vives, Eloisa? ¿Con quién vives, Eloisa? Es mi bisabuela. ¿Ah? Es mi bisabuela. ¿Eres, eres la bisabuela? Pues sí. Vamos a mirar si es que la bisabuela está manifestando o es que tú eres ella. ¿Qué ha ocurrido también? Eloisa, ¿con quién vives? Con el esposo y muchos hijos. Ahora, Eloisa, te hago una pregunta. ¿Eres el mismo espíritu de Marta o estás con Marta? No. Estoy con Marta. Estás con Marta. Ah, qué bonito. Porque ya puedes entonces mandar mensajes a tus herederos. ¿Qué les quisieras mandar decir? Que al final todo sale bien. Al final todo sale bien. ¿Fuiste feliz? Sí. ¿Tu salud fue buena? Sí. Ahora, Eloisa, ubícate entonces en los últimos instantes de esa vida. En el momento de la muerte de tu cuerpo. ¿Estás muriendo tranquila? Igual, sí, tranquila. Ahora, despréndete de ese cuerpo, adelántate. Quiero ver qué aprendiste en esa vida, qué enseñanza dejó a tu espíritu. Superar el orgullo. Aprendí a superar el orgullo. ¿Y qué consejo le quisieras dar a Marta? Los bienes son el medio, no es lo importante. No es el final ni la meta. Para Marta, los bienes son el medio. Bueno, Eloisa, me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe. Ahora, Marta, ve muy profunda al origen de la molestia del brasier, al origen de la molestia en el pecho. ¿Encuentra alguna vida o algún suceso en la actual en que te haya sucedido algo en el pecho? Hombre o mujer, no importa. Hombre. ¿Soy hombre? Esclavo y enlazado. Esclavo y enlazado. ¿Cómo te llamas a mí? José. ¿Tu piel es blanca o negra? Oscura. ¿Por qué te tienen amarrado? No sé, para trabajar en la tierra. ¿Te están castigando? No. ¿Me amarran? Como un buey. Parezco un buey. Ah, ya entendí. Ya. ¿Te ponen a tirar de algo? Sí. ¿Me tienen amarrado? Parezco un buey. Y me ponen a tirar de algo. ¿Algún arado? Sí, sí, sí. ¿Y eso te maltrata el pecho? Es ahí. Observa si tienes alguna herida que te haya hecho esa cuerda. Sí. ¿Qué año es José? Año 1780. Año 1780. ¿Y en qué región te encuentras? ¿Cómo se llama? Luisiana. 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 José, te voy a hacer una pregunta. El país en el que vives, ¿cómo se llama? Estados Unidos. ¿Has oído mencionar en algún momento la Gran Unión? Sí. ¿Y vives en la Gran Unión? Sí. ¿Sabes cómo se llama el presidente que tienen ustedes en ese momento? No. No lo sabes. ¿Fuiste a la escuela? No. ¿Cómo es la casa en la que vive José? Un espacio pequeño de tablas. ¿Es las noches con que se iluminan? Con una vela. ¿Con una vela? Sí. Sí. ¿Con quién vives allí? Con otros compañeros. Vivo con otros compañeros. ¿Qué pasó con tu familia? No sé. ¿Tú naciste allí o te trajeron de otro lugar? Llegué ahí. ¿Recuerda dónde naciste? En África. Nací en África. José, ¿sería posible que me hables un poco en tu dialecto nativo? Sí. Inténtalo. No lo conozco. ¿Te trajeron pequeño? Sí. Bien. José, descontando las molestias que te produce esa soga en el pecho, por tirar de ese arado. ¿El resto de tu salud es buena? Sí. ¿Eres fuerte? Sí. ¿Alguna vez te has enamorado? No. ¿En el supuesto caso de que te enamoraras, ¿te permiten los patrones ese enamoramiento? No. ¿Practicas alguna religión? No. ¿Qué te dan por tu trabajo? Comida. José, yo ya encontré lo que estaba buscando. Por simple curiosidad, adelántate al final. Quiero saber cómo moriste. ¿Cómo terminó tu cuerpo? Ubícate en esos últimos instantes. En un acabo. ¿Jóven o viejo? Viejo. ¿Te casaste? No. ¿Quién te acompaña en ese momento? Una familia. ¿Te cuidan con amor? Sí. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿O algo en tu cuerpo? No. José, mira tu pecho. Quiero saber si ese trabajo dejó alguna cicatriz, alguna secuela. Sí. ¿Qué tienes en él? Cicatrices. Tengo cicatrices en el pecho. Ahora José, adelántate un poco a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. Sí. ¿Estás en alguna luz? ¿O vas hacia ella? Voy hacia ella. Voy hacia ella. Entonces adelántate hasta que llegues a la luz. Sí. Si la luz autoriza, dime qué debía aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar. Que no se maltraten a las personas. No se debe maltratar a las personas. ¿Y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Marta? Eso es lo que trata de hacer siempre. Eso es lo que trata de hacer siempre. ¿No? Eso es lo que trata de hacer, Marta. No maltratar. Para Marta, no maltratar a las personas. José, ¿hay más motivos para la molestia de Marta en el pecho o ese era el único motivo? Ese era el motivo. Ese era el motivo. José, pide permiso a la luz para sanar hoy esa molestia en Marta. Para cerrar ese ciclo, dejar eso en tu vida como José. No traerlo, no transportarlo a la vida de Marta. Y te hago una pregunta. ¿Perdonaste al capataz o al patrón que te forzaba a hacer ese trabajo? Solo al final. Solo al final. Bien. Entonces, aprovechando que perdonaste, pide permiso a la luz. Y sanas hoy mismo esa molestia en el pecho de Marta. Para que ella a partir de hoy se pueda colocar normalmente cualquier tipo de brasier. ¿Autorizó? Entonces José, con un amor inmenso, comienza a retirar del pecho, del cuerpo de Marta, esa sensación que anteriormente la molestaba. Retírala. Sánale esas cicatrices espirituales. Y Marta, tú también llénate de amor y agradecimiento al universo, que hoy te permitió entender y sanar. Lo que tantos años llevaste y no entendías la causa. Eso hoy te va a permitir para que en tu función como jefe, como directora, trates mejor a las personas. Entonces, esto hoy te trajo varias cosas. Primero, la sanación física. Segundo, la sanación del alma. Tercero, el entendimiento. Cuarto, entender que tú eres un espíritu que trasciende, que viene de antes. Y que este cuerpo es un cascarón provisional, temporal. Para entender que tú fuiste negra, que fuiste esclava. José, cuando hayas terminado de sanar, me dices. José, antes de despedirnos, para que tú continúes tu proceso en la luz, quisieras dejarle alguna recomendación final a Marta. No acumular rabias. A repetir. No acumular rabias. No acumules rabias. Hablar. Habla. Bueno, José. Actuar. Actuar. No acumules rabias. Habla y actúa. Sí. Bueno, José, que la par del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Ahora, Marta, que te sientes llena de amor. Retiramos esas rabias que habías acumulado. ¿Yo me las llevo? ¿Me las entregas? Sí. A ver, retiremos todas esas rabias. Yo tengo una colección de cosas viejas que todos los pacientes me van entregando. Voy a ver si algún día encuentro un anticuario espiritual que me compre todo eso. Yo me llevo esas rabias. Yo me llevo esas rabias. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, positivas. Un paisaje de montañas. Verde. Un lago de agua cristalina. Sí. Cascada. Siente esa paz que allí se respira. El canto de los pájaros. Los colores de las mariposas. El color del arco iris. Sí. Y ahora que estás sintiendo esa paz interior, ese amor, ¿sientes que ya estás preparada para regresar y disfrutar eso el resto de tu vida? Sí. Entonces, campeona, prepárate que vamos a regresar. Mientras tú continúas disfrutando ese paisaje, yo voy a contar de unas cinco. Con cada número irás regresando lentamente. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Uno. Te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una nube. Es una sensación maravillosa. Dos. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz y con una sensación maravillosa de bienestar en tu pecho, en tu vientre, en todo tu cuerpo. Tres. Sigue regresando. Te sientes inmensamente agradecida con el universo que hoy te permitió entender y sanar. Cuatro. Y esta noche, cada noche que te acuestas, pongas la cabeza en la almohada, cierres los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más afortunada, la más feliz de todo el universo. Llena de salud, llena de bienestar. Y ahora sí, disfrutando de los brasier. Cuando te los tengas que poner. Cuatro. Preparar a que va a despertar la reina del brasier, la mujer más feliz de todo el universo. Cinco. Despierta. ¿Qué sensación tienes? Relajada, muy relajada. Ahora sí, voy a hacer preguntas que tienen que ver con el trance. ¿En ese estado tú estabas dormida? No. No. ¿Te dabas cuenta de todo? Eso te llegaba, eso te decían, eso lo sentías. No, eso me llegaba, me llegaba. No sé si, como de, no, no sé, me llegaba. Eso, eso. Esta experiencia tan bonita, para enseñanza de otros, ¿permites compartirla? Que otros sepan cómo era todo, cómo era esa vida, para que ellos también traten bien a la gente que está por debajo. Que entiendan que esto es una rueda, que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Que tengan más caridad humana, más compasión. Que lo importante no es la religión, porque muchos en religiones están y cometen atrocidades, como ocurrió en la famosa Inquisición. Pero ahora que me acuerdo, o sea, todo eso es como muy lo que yo ahora trato de hacer siempre, pues, como en lo que me han formado. Es, ese es tu proceso, como allá empezaste la materia, pero a veces la materia dura varias vidas. Y ahora, no sé si la estás terminando o te pondrán a continuarla. Pero, por lo menos, con la herramienta que te dieron, ya la puedes terminar en esta vida, para que en la siguiente te pongan tareas distintas. Pero está relacionado con lo del tono. Todo está muy interconectado. Mira, ¿qué ibas tú a pensar en que eras una persona esclavo, en un estado de la gran unión? Pues nada ha pasado por tu mente. Sí, no. O sea, de pronto eran, no escenas, porque yo no sé, yo no veo muchas películas, pero, 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 como de lo que se sugiere, de la época, sí. Pero sí, sí, no. ¿Notas que la Marta de este instante, ya en su actitud, es distinta a la Marta de hace dos horas? No, tengo como unos, como una vuelta a decir unos conceptos, ¿cierto? ¿Tú conociste o escuchaste hablar de, cómo es Eloisa? Ah, sí, pero es que Eloisa, Eloisa es mi bisabuela. ¿Y la conociste? No. No, pero, mira. Oigo unas historias de esa abuela, de esa bisabuela muy particulares. A mí me pasó algo interesante y que quería ir una vez en la película. Estoy en una población de aquí, cercana a Medellín, a una hora, tú lo sabes, pero lo digo para la película. Río Negro, fui a revisar una computadora, porque tú sabes que yo antes de esto me dedicaba tiempo completo a las computadoras. Él estaba en la casa, a donde me iban a recibir la computadora, la empleada del servicio y una niña pequeña. La niña se estaba quejando de que tenía dolor de cabeza. Y yo le pedí permiso a la del servicio y me lo dio, cosa que en teoría la empleada del servicio no podía hacer, porque es una niña y están ellas dos solas y estoy yo. Entré en hipnosis a la niña con la idea de quitarle el dolor de cabeza. Y se va a una supuesta vida pasada, ¿en qué es la bisabuela? De ella. Ella, la bisabuela de ella, o sea, era el mismo espíritu. Una bisabuela que la niña no conoció. Sí. Y empieza a dar toda clase de detalles, como bisabuela, nombres, lugares. A la entrada de esa casa tenía, ¿cómo se llama? Es un mosaico lleno de fotografías viejas de los antepasados. Pero yo resolví llevar a la niña en hipnosis hasta ese cuadro. Y le dije, ¿tú me puedes decir quiénes son los que están ahí? Y empieza, este es fulanita, este es fulanito, este es perencejo. Y en ese momento llegó el papá. Y encuentra a la niña en hipnosis diciendo quién es cada uno de los que está en ese cuadro. El papá se quedó impresionado. Claro. Impresionado, porque la niña no conoció a ninguno de los que ahí y ya estaban muertos. Entonces te cuento esa anécdota, ese caso. Otra. Igual. Estoy también entregando o reparando una computadora, lo que llamamos aquí en Medellín, el barrio Calasans, por la carrera 80. Y entré en hipnosis, una de las personas que ahí no recuerdo por qué, porque no era esa la finalidad, yo iba a un problema técnico. Y se va también a una supuesta vida pasada en la que también conecta con la bisabuela. Y empieza a dar toda clase de detalles y el papá de ella, asombrado, asombrado porque ella no conoció a su bisabuela y era la abuela del papá. Y empieza a dar nombres, detalles, fechas y el papá sorprendido de una pieza. ¿Cómo era posible que su hija supiera eso? Claro, sí. Sí, pero yo ahora me acordé de una historia que cuentan sobre la bisabuela. Pero bueno, fue lo que me vino a la... Bueno, entonces, ¿compartimos esta experiencia? No, bueno. ¿La cubro? ¿La tapo digitalmente que no se ve? Que no se ve. ¿Ah? Que no se ve. Entonces yo la tapo digital con una cortina de cuadritos que no se ve. Sí. Bueno, entonces me remueve, quédese quieta. Que voy a dar mis datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!